Una propuesta de diversión y retos extremos. Con harta adrenalina, porque en realidad sí, sí es bastante extremo. El corazón se te sale, se te sale. Recomendado, sí, así. Encantadores y tradicionales sabores. La gastronomía desde aquí de Flores. Buenazo, la verdad. Tendrían que probarlo para que opinen ustedes también. Es una fragancia, pero riquísima este plato, de verdad. Junto a vistas de ensueño, desde el balcón del cielo. Y nos lanzamos a nuevos retos, como este lugar. A las afueras de Lima, hacia Spitian. Reporte semanal viajó hacia Santa Cruz de Flores. Un destino cercano y con actividades para toda la familia. Para llegar al pequeño distrito ubicado en Cañete, tendrá que viajar una hora y media aproximadamente. Aliste el sencillo, porque dos peajes son los que tendrá que pasar. Cuando el sol irradie más y el cultivo abarque el panorama, habrá llegado. El primer encuentro será con Aspitia, el anexo de Santa Cruz de Flores. Cuatrimotos y ciclismo, junto a una vista increíble del Valle de Mala, lo dejarán asombrado frente al balcón del cielo. Chicos, ¿y qué es lo que van a hacer ustedes después de tomar su cremoladita? Vamos a vizcarrear. ¿Qué significa? Es como hacer cicloturismo. ¿Qué les ha motivado a visitar este bello lugar? Nos llama la atención el Balcón al Cielo, aparte que estamos haciendo deporte, que nos gusta bastante el ciclismo. En Lima ya las rutas son como que muy concurrentes y por eso es que nos lanzamos a nuevos retos, como este lugar. A las afueras de Lima, hacia Aspitia. ¡Vizcarreando en Aspitia! ¡Vive la vida! El columpio más verial de TikTok está aquí. Un reto de más de 20 metros de altura, que seguro le robará más de un grito. Nosotros lo hicimos con la intención de promover el turismo, ¿no? Porque toda la pandemia nos ha golpeado y como que desea renovarse y vienen a aventurarse acá. Cuéntale a las personas que nos están viendo qué es lo que se siente ahora que ya estás a punto de saltar 20 metros de altura. Un poco de nerviosismo. ¿Qué vas a dejar atrás, Susi? El miedo, el miedo. Vas a evitar harto. Harto, harto. Susi, 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 Susi. No se lo recomiendo a personas adultas. Solo que lo hagan jóvenes con harta adrenalina. Porque en realidad, sí, sí es bastante extremo. El corazón se te sale, ¿eh? Se te sale. Recomendado, sí. Así que tú tienes que hacerlo, ¿eh? ¿Yo? Sí, tú. Vamos, señorita. Súbase al columpio extremo. ¡Vamos, señorita! El verdadero columpio extremo. Una actividad que nadie, pero nadie se puede perder. Llega el fin de semana y también el sabor y tradición. Santa Cruz de Flores lo deleitará con lo mejor de su gastronomía. Dos generaciones de la cocina. ¿Qué están preparando ustedes? Estamos preparando el rico picante florino típico de nuestro pueblo. Lleva, como ven, acá dos tipos de papa. Cevichito de, por ejemplo, acá hay diferentes tipos de variedad de pescaditos. Yucas también cosechadas por acá, bastantes personas, este, agricultores. Y, por supuesto, el icónico camarón ahora no está en veda y es ideal para consumirlo. Llevamos así bien serviditos los camarones. Este es raya también del mar. Y para terminar, las zumitas de queso sale así, rico. Provecho para todos. Llevamos una tradición de poder hacer este picante florino realidad porque lo cocino junto a mi mamá, que está acá. Mi abuela también sabe cocinar y es una comida que pasa de generación en generación. Ceñito, qué buen plato. ¿Cómo le ha parecido? Es riquísimo, es lo mejor que hay acá en el sur. La gastronomía, desde aquí de Flores, no solamente la comida, el arroz con pollo, el arroz con pato. Sientes la fragancia, no sé si ustedes pueden percibir, tiene una fragancia, pero riquísimo este plato, de verdad. Tendrían que probarlo para que opinen ustedes también. Les invito a que ustedes vengan acá al pueblo de Santa Cruz de Flores, Mala, a disfrutar de este rico plato. Las tierras fértiles de este lugar permiten el cultivo de muchas frutas. Por ello, es uno de los principales abastecedores de Lima. Entre todas, la uva es la más común. ¿Cuánta aproximadamente de cantidad sale de vino de aquí, de esta zona? Uy, si hablamos de toda la zona, yo creo que llegamos por lo menos al millón de litros. Millón de litros. Nosotros también damos servicio a estos agricultores, donde ellos tienen la uva y obviamente también quieren tener su pisco. Entonces nosotros le hacemos ese servicio. Y cada uno tiene un determinado pisco. A veces es de Uditalia, de Udquebranta, Torontil, que ya está incorporando hace mucho, y lo que es albilla. Tomarte un chorcito de pisco en las mañanas hace que tu sangre fluya más y ayuda al corazón para que pueda bombear y estés activo todo el día. Cada poblador tiene al menos una pequeña área donde cosecharla. Estoy con 70 años. Mi padre me enseñó esto a la agricultura. Y estas son sus tierras. Sí, sí. ¿Qué tipo de uva es la que se produce aquí? Aquí produce toda variedad de uva. Produce la uva de Borgoña, Quebranta, tenemos Italia. Estamos en una época en la que la uva todavía se está desarrollando. Claro. Estas cositas. Esta es la uva. Es la uva. Esa es la uva. Súper chiquititas. Este año parece que va a ser buena cosecha. De una rama hay cuatro o tres racimos de uva. La uva finalmente termina hecha vino, ¿cierto? Y hay un refrán que ustedes usan mucho, ¿cuál es? Sí. Si vino a flores es porque vino a tomar vino. Y vino no tomó vino, ¿a qué vino? Por muy extraño que parezca, el bambú abunda en esta zona, conocida como la planta de los milusos, es aprovechada por los artesanos, los mellizos. Su negocio se llama Los Mellizos. ¿Por qué se llama Los Mellizos? Artesanos Los Mellizos somos nueve hermanos. ¿Nueve hermanos? Sí. ¿Y todos son mellizos? No, los últimos, yo soy una de los mellizos y mi hermano Yerso. ¿Y qué tan fácil es trabajarlo? Nada es fácil en esta vida, pero como dice, con empeño y perseverancia lo estamos logrando. ¿Cuál es la creación favorita de todos? De nosotros es el burrito, tiene la particularidad de tener su guardadito, que es nosotros. Ah. Le mueve su colita para el costado y sale la botella de vino. Ah, mire qué sorpresa tenía el burrito. Una consulta, ustedes han llevado el amor por el bambú ya demasiado lejos, porque si todos podemos ver, toda su casa está hecha a base de bambú. Sí, el techo. ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacer todo esto? Lo hicieron mis hermanos y lo han hecho en dos meses, en mi casa de dos pisos de bambú. ¿Y es resistente? Sí, ya hemos pasado varios temblores, así que ya tiene 10 años, así que creo que puede aguantar 10 años más. Aprobado. Sí, está aprobado. Arte, buen sabor y aventura extrema muy cerca de Lima. Prepare su mochile bloqueador, porque Santa Cruz de Flores se presenta como un destino fantástico para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!